Hoy es un día muy especial, ya hicimos el trámite legal y ahorita sigue este paso espiritual, unirme a ti para toda la vida física, mental y espiritualmente. Te amo. Estoy muy nerviosa y mucha nostalgia. Pues no sé, siempre había soñado con este día y ya ahorita todo realizado, voy a llorar. Es mi príncipe, me vino a salvar y pues que lo amo mucho. Todo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular. La más pequeña tiene ese brillo que tiene en tus ojos y ahora está por empezar a caminar y su sonrisa se apodera de mi vida. Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor. Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición. Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados, caminando hacia el café donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Vengo del futuro para pedirte que no tengas miedo y que confíes que lo nuestro será eterno y que yo soy el que tus pasos va a cuidar. Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados, caminando hacia el café. Como dos enamorados, caminando hacia el café donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Por tenerte aquí a mi lado, créeme que aunque pasen muchos años, te amaré y que aún seguimos de la mano como dos enamorados, caminando hacia el café. que aún seguimos de la mano como dos enamorados, caminando hacia el café donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Créeme, que aunque pasen muchos años, te amaré Vengo del futuro para decirte que estamos juntos Esta noche quiero sequearte algo, no se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto, me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos que poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos que poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los herden nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los herden nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Si, nuestros niños Si, nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos